Hola a todos, yo soy Happy Tech y en esta oportunidad vamos a conocer un Top 10 de juegos recomendados para nuestro Android donde vamos a conocer juegos de acción, de aventuras y de carreras como este de acá ¿Quieres conocer este juego y muchos más? Entonces continúa viendo este video Iniciamos con este juego bastante original y curioso que se llama HeliBeli Como estamos viendo nosotros vamos a manejar un personaje que está en apuros, o sea se va a cagar como estamos viendo La idea de este juego es llevar a nuestro amigo al baño público más cercano, para eso tenemos que recoger el papel higiénico y ir cogiendo los ítems que vamos encontrando en el camino para que nuestro amigo dure más tiempo sin hacerse en los pantalones Vemos que podemos coger algunos relojes para ganar tiempo, algunas medicinas que nos va a ayudar mucho a que nosotros aguantemos hasta llegar al primer baño público que encontremos De esta forma vamos avanzando hasta que llegamos al baño, vemos que aquí está el baño público y listo, nuestro amigo salió de sus apuros y nosotros pasamos la partida Este juego que estamos viendo ahora se llama Guerra de Cartoons 2 y es un juego bastante entretenido La dinámica de este juego es muy simple, vemos que aquí está un castillo enemigo y está pues mandando a su ejército a que nos ataquen, o sea a que destruyan nuestro castillo Nosotros podemos crear nuestro ejército presionando estos botones de acá abajo Vemos que salen nuestros militares y estos se van a enfrentar con los enemigos para poderlos destruir La idea es derrotar este castillo, llegar hasta acá y derrotarlo y evitar que los enemigos destruyan nuestro castillo Un juego de defensa bastante entretenido que es gratuito y te lo recomiendo Ahora conozcamos este divertido juego de acción donde tenemos que controlar a este avión y acabar pues con todos los aviones enemigos que van apareciendo en el escenario Vemos que es un juego bastante entretenido, mientras vamos avanzando van saliendo más enemigos y este juego me hace recordar al clásico juego 1942 si no estoy mal, que se llamaba así un juego de la consola NEX donde pues teníamos que manejar una avioneta y pues hacer lo mismo, acabar con todos los aviones que aparecían en el escenario Mientras vamos avanzando vamos a ir agarrando algunos ítems los cuales van a ser muy útiles para que tengamos un arma más potente y así pues podamos acabar a los enemigos más fácil Vemos que aquí me equipe con un arma que me permite agarrar otros dos aviones y así pues puedo tener más municiones para disparar en todo el escenario Un juego bastante divertido que te lo recomiendo además lo puedes descargar totalmente gratis Si te gustan los juegos aventureros que tengan gráficos de 8 bits o similares a las consolas clásicas te recomiendo este divertido juego que se llama Mox Speedrun Como estamos viendo el protagonista es este personaje de camisa naranja y la idea es recolectar todas las monedas de oro que vamos encontrando en el escenario También tenemos que tener cuidado con algunos enemigos que van apareciendo como por ejemplo estas abejas de acá si yo la toco vemos lo que pasa pierdo la partida y vuelvo a empezar Es un juego verdad bastante entretenido que lo puedes descargar totalmente gratis así que descárgalo y disfrútalo Es hora de tratar de sobrevivir al fin del mundo con este juego que se llama Escape 2012 Vemos que aquí está el protagonista de esta película así que vamos avanzando por el escenario y vemos que tenemos las habilidades de saltar deslizando el dedo hacia arriba y también deslizarnos si deslizamos el dedo hacia abajo vemos que puedo deslizar al personaje o moverlo de izquierda a derecha para poder agarrar todos los vasos de agua que vamos encontrando en el escenario de verdad que es un juego bastante similar a Temple Room pero es bastante entretenido vemos que la velocidad va aumentando y cada vez van saliendo más trampas y obstáculos que evitar un juego gratuito que te lo recomiendo y si no tienes habilidad para este juego vemos que si hacemos esto te llega el fin del mundo descárgalo y disfrútalo este divertido juego se llama Carapulkin como estamos viendo acá llegó un dragón y secuestró a la princesa y ahora pues nuestra misión es tratar de rescatarla para eso vamos a tener un sistema de juego similar a Angry Birds pero vemos que este juego tiene unos gráficos en tercera dimensión que se ven muy bien la idea es lanzar esta bola desde esta catapulta y destruir la torre que está enfrente para eso pues hago este movimiento deslizo simplemente el dedo desde la pantalla del teléfono hacia abajo y lanzo la bola y boom de esta forma vamos a ir pasando nivel tras nivel acabando con los enemigos cada nivel que pasemos pues va a ser mucho más difícil y además es un juego totalmente gratis que te lo puedes descargar desde Google Play descárgalo y disfrútalo ahora estamos conociendo este divertido juego extremo que se llama Max Impresionante antes de comenzar vamos a ver los controles del juego acá hay dos flechas una verde y una roja la verde es para acelerar y la roja es para frenar acá vamos a encontrar los controles para hacer maniobras así que arrancamos vemos que estamos en un escenario hay varios obstáculos que tenemos que esquivar mientras vamos avanzando vemos que vamos a ir agarrando algunos cascos que son como las monedas y la idea pues es hacer una gran puntuación y pasar nivel tras nivel cada nivel pues las cosas se van volviendo más difíciles vamos a encontrar obstáculos mucho más potentes que tenemos que evitar así que es un juego bastante entretenido que te lo recomiendo descárgalo gratis y disfrútalo desde Google Play si te gustan los juegos de carreras y competencias te recomiendo este divertido juego que se llama CSR Racing vemos que el juego cuenta con unos excelentes gráficos en tercera dimensión y la idea es competir contra un contrincante y gana el que primero llegue a la meta así que vamos a empezar la partida vemos que comienza y arrancamos vemos que la calidad gráfica de este juego es bastante impresionante además este juego es totalmente gratis arriba pues está la barra de progreso y vemos que he ganado la partida de verdad que es un juego bastante divertido así que descargalo, disfrútalo y te lo recomiendo aquí estamos conociendo este juego para los amantes de los RPG que se llama Feirun se trata de un juego RPG de acción y que tiene muchos puzzles con un toque clásico así que vamos a iniciar la partida y vemos que este es el juego acá vamos a encontrar en la parte inferior los controles vemos que esta es la palanca para desplazarnos en todos los escenarios y vemos que acá contamos con dos botones uno de pausa para poder grabar la partida y este otro pues es donde vamos a tener nuestro inventario que vamos a ir recolectando mientras vamos avanzando en este juego si te gustan estos juegos clásicos estos juegos estilo RPG yo sé que seguramente te va a encantar este juego porque te hace recordar a clásicos como la princesa de Zelda u otros más de verdad que es un juego RPG que te lo recomiendo así que descargalo gratis y disfrútalo y finalizamos con este divertido juego de lógica que se llama Freeze vemos que después de ver la historia donde nos dice que es un héroe que vivía en paz y que lo capturaron y ahora tienen que escapar pues la idea es a tratar de escapar de los captores y de las celdas pues donde vamos a estar alojados vemos que aquí está la celda y la idea es dirigir a este ojo o al protagonista hasta este punto que está acá vemos que el primer nivel es bastante fácil yo simplemente muevo la celda y el ojo pues cae acá en el punto donde tiene que ir pasamos al siguiente nivel y vemos que las cosas se van volviendo más difíciles acá pues ya tengo que hacer lo mismo pero tenemos que evitar las púas que están alrededor de este objeto que estamos viendo acá y vemos que acá hay un botón para yo poder congelar a nuestro personaje y ahora si volteo a la celda le doy descongelar y vemos que así lógicamente voy pasando nivel tras nivel es un juego bastante divertido que te lo recomiendo cada nivel se va volviendo más difícil tiene unos excelentes escenarios y gráficos así que descárgalo y disfrútalo totalmente gratis bueno amigos y así hemos llegado al final de este top 10 de juegos recomendados para tu Android y espero que hayan sido de tu agrado recuerda si este video te gustó apoya a Happy dándole like a este video te invito a que te suscribas a Happy Tech este canal donde estaré compartiendo buenos videos para que tu Android siempre esté al día sígueme en Facebook sígueme en Twitter soy Andrés Tapia hasta un próximo video que todos estén muy bien ¡Suscríbete al canal!